Queridos hermanos, en esta noche santa estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio acaba de anunciarnos esta buena noticia, ya conocida, si no, no estaríamos aquí. Conocemos esta buena noticia, creemos en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero volverla a escuchar es un motivo de gozo, porque Jesucristo nos dice como a las mujeres en el Evangelio, alegraos, es decir, que el corazón se os llene de alegría, una alegría que no viene desde fuera, sino en alegría que viene desde dentro, es la alegría del Espíritu en nosotros, que nos hace gozarnos en esta fiesta solemne de la resurrección del Señor. En un clima de muerte, en el que estamos amenazados por un lado y por otro, esta noticia adquiere un valor mucho más fuerte y más intenso, porque nadie en la historia de la humanidad ha vencido la muerte, ni siquiera la ciencia, porque antes o después tenemos que rendirnos al final de la vida en la tierra. Es Cristo el único que ha vencido la muerte y ha tocado de lleno el problema del hombre, que es este, todos los demás son pasajeros, se arreglan con dinero o sin él, con salud o sin ella, pero el tema de la muerte, solo Jesús ha tocado ese punto neurálgico del corazón del hombre y nos ha abierto de par en par el misterio de la muerte como tránsito hacia una vida gozosa, feliz, eterna, con él para siempre. Esta es la buena noticia en la noche santa de la Pascua, del paso del Señor. Esta noche tiene muchos siglos de historia, muchos siglos porque es la noche, como ha cantado el pregón pascual, en que sacaste a nuestros padres de la esclavitud de Egipto y los llevaste a la libertad de un pueblo nuevo, elegido, capaz de anunciar al mundo entero las maravillas de Dios. Esta es la noche en que Cristo ha salido victorioso del sepulcro y ha inaugurado una nueva humanidad. Sí, hemos comenzado la celebración con la liturgia del fuego, de la luz, para dejarnos iluminar por Cristo. Hemos dicho en la oración colecta, que es la principal de todas las que se rezan en la misa, o Dios que has iluminado esta noche santísima. Por eso la Iglesia nos invita a celebrar la Vigilia Pascual en la noche, cuando ya es noche cerrada, para que con la noche podamos entender la importancia de la luz. Si es a pleno día, encender un cirio ni se nota, pero si es de noche, esa luz del cirio y nuestros propios cirios encendidos han ido iluminando nuestros pasos en medio de la oscuridad de este templo. Es todo un símbolo. Cuando estemos viendo a Dios cara a cara, la luz será iluminadora y llena de gozo para siempre. Pero mientras caminamos en la noche de nuestra propia historia, necesitamos esta luz prestada de Cristo, que ilumina nuestra vida, nuestros pasos, para no tropezar. Ilumina el sendero de la vida para encontrarnos con Él y poder hacer de nuestra vida una donación continua a los demás. Además, admiramos en estos días esa generosidad de tantas personas que están al servicio de los demás, algunos de ellos jugándose la vida y de esa manera salvando vidas. Todos somos solidarios en esa actitud a la que nos invitan y nos mandan continuamente nuestras autoridades. Pues bien, admiremos a Jesucristo que ha dado su vida para que nosotros tengamos vida. Ha dado su vida siendo Dios hecho hombre para que nosotros tengamos vida eterna. El intercambio es un negocio redondo a nuestro favor. El Hijo de Dios ha venido para hacerse uno de nosotros a fin de que nosotros seamos hechos como Él en una vida que no acaba nunca. Y esta vida se transmite por el sacramento del bautismo. Hemos recibido las aguas bautismales y en las aguas del bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. La segunda lectura o la lectura propia del Nuevo Testamento de la Carta a los Romanos nos dibuja toda una mística de la vida cristiana. Ahora, ¿en qué consiste ser cristiano? ¿En hacer esto? ¿Lo otro? ¿Lo demás allá? Pues todo eso habrá que hacerlo. Pero la vida del cristiano consiste en irse pareciendo a Jesucristo. El bautismo en sí mismo ya es sumergirse en el agua. Es un signo de la muerte y sepultura que ha de durar misteriosa, místicamente, durante toda nuestra vida. Nuestra vida ha de ser un proceso permanente de despojamiento, de hundirnos con Jesucristo en su muerte y en su sepultura. Para nacer, para renacer, para vivir otra vida, la vida de Dios en nosotros. Y nos recuerda el apóstol, el que es bautizado muere y muere con Cristo para siempre. Y resucita y revive con Cristo a una vida nueva. Continuará más adelante, si hemos muerto con Cristo, buscad los bienes de arriba, no los de la tierra. No podemos seguir alimentándonos de las cosas de este mundo, simplemente. Mientras son necesarias para vivir, bendito sea Dios. Pero no podemos alimentar nuestra vida como si todo terminara en el sepulcro. Sino que hemos de alimentar nuestra vida de unión con Jesucristo, que es la santidad cristiana. Y una vida que se hace donación a los demás, entrega, una vida nueva que se renueva continuamente en los sacramentos. En la Eucaristía, en el sacramento del perdón, que actualiza la gracia bautismal del perdón de los pecados. En las obras buenas, en las obras buenas, en la entrega a cada uno a la misión que Dios le ha encomendado, según su vocación y su estado. Una vida nueva. Es lo que Dios quiere darnos y es lo que en la noche de Pascua Jesucristo nos anuncia a todos. Nuestra vida desde que nacemos ya tiene fecha de caducidad. Nosotros no la sabemos, pero Dios sí. Y está puesta ahí, la fecha de caducidad. Por el bautismo, sin embargo, hemos recibido una vida que no tiene caducidad. No es perecedera. Es una vida que hay que cultivar, alimentar y que crezca continuamente en nosotros, por la relación con Dios y en la caridad fraterna. Esa nueva vida nos ha sido dada en el bautismo. Vamos a renovar las promesas bautismales a continuación, a recordar nuestro propio bautismo, a unirnos con la Iglesia Universal, que en esta noche santa, donde se pueda, se tiene los bautizos de adultos, de los catecúmenos, y recibamos, por la expersión del agua, una renovación del bautismo en nosotros, cuyas promesas vamos a renovar, renunciando a Satanás, a sus obras, a sus sugerencias, a todo aquello que nos aparta de Dios, engañándonos como nos engaña el demonio. Y tontos de nosotros nos dejamos engañar. Una vez, dos, tres, mil veces. El demonio es más listo que nosotros. Y volvernos a Dios para decir, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, que se ha hecho hombre en María Virgen, ha muerto y ha resucitado. Y en el Espíritu Santo, que es Dios que nos vivifica, en la Iglesia, creo en la Iglesia, en donde recibo la palabra de Dios, los sacramentos, donde recibo el testimonio de mis hermanos, donde soy continuamente estimulado a vivir una vida nueva. Vamos a invocar a los santos, son nuestros hermanos, que ya han llegado a la meta. Y mirándolos a ellos, se nos ilumina la cara de ver que jóvenes, niños, sacerdotes, laicos, religiosos, adultos, mayores, papas, obispos, sacerdotes, casados, de toda clase y condición. Es un álbum precioso, el del Museo del Cielo. Ahí están, incluso familiares, amigos, conocidos, aunque no estén canonizados. Todos ellos vienen hoy a la fiesta. Vamos a invocar los santos y santas de Dios. Rogad por nosotros, interceded por nosotros, ayudadnos en el camino de la vida, ya que vosotros habéis superado con éxito esta carrera de la vida en medio de las mismas dificultades por las que tenemos que pasar nosotros, pero ellos las han superado con éxito. Acudamos a la intercesión de los santos continuamente. Los santos de la puerta de al lado, los santos, aunque no canonizados, los santos, por supuesto, que la Iglesia nos propone como modelos. Sigue habiendo santos. La Iglesia es la familia de los santos. Menuda familia tenemos para que nos animemos a vivir este camino de santidad y de novedad de vida. Dejemos a un lado todo lo viejo, las experiencias pasadas negativas. Dejemos a un lado el pecado. Dejemos a un lado, como siempre, no. Algo nuevo ha nacido. Es Cristo resucitado el que nos da su vida a nosotros y quiere iluminar el mundo entero con esta esperanza, con esta alegría, con esta vida nueva que Él alumbra en cada uno de nosotros para llenar nuestro corazón de esperanza. María Santísima fue la primera destinataria de esta alegría. Y la Iglesia le canta Regina Celi, letare, alégrate, la reina del cielo, la reina de los santos, madre de misericordia, a quien hemos acompañado en estos días en su dolor, en su soledad, la acompañamos hoy en su alegría y que ella nos acompañe siempre para presentarnos a Jesucristo, el fruto bendito de su vientre. Que así sea.